Yo la llevo al cielo Ella se suelta el pelo, se muerde los labios Así rompe el hielo, así rompe el hielo Tú sigue tocándote, que voy por los condones Eso se le iba a explotar, y yo se lo detoné Yo la llevo al cielo Cuando le doy los keys, se le quito la G's Y la halo del pelo, así rompemos el hielo Siempre que le baje con los hielos en la boca Pa' que sienta el frío Quiere desquitarse conmigo lo que ha sufrido Mami, yo siempre desconfío Llega con la máscara como subsidio Ready pa'l combate encima del matre Déjate llevar, quiero al cielo elevarte Eso allá abajo se mola hablarte Dudo que llegue a Marte la bella que era en ascenso Tabaco botando el humo denso Pa' chingar yo la convenzo Después de un perreo intenso Ella me vio con Skype y con Fade Desde entonces con sus parceras le cae Codeine con la Sprite Pa' llevarla al cielo Ella se suelta el pelo Se muerde los labios y rompe el hielo Mami, qué reguero Tú sigues tocándote Que voy por los condones Eso se le iba a explotar Y yo te lo detoné Yo la llevo al cielo Cuando le doy los kiss Se le quito la gis Y le jalo el pelo Así rompemos el hielo Mami en el depa color verde la mota Que toda la noche no se bajó de la troca Cuando le abronea se le cae la ropa Así que a la hijita el pecho no la rota En el cielo se le olvidan los modales Es el abdomencito yo es seguro y naturales Nena del caserío, flow y baliales Rompimos el hielo en el perreo de la disco Cuando ella se despidió Otra mamá me pilla Coyó mi número y después me escribió Fuimos pa' donde no nos pierda Ella me sacó la polera Qué rico, mami, qué hicimos de esto Tú sigues tocándote Que voy por los condones Eso se le iba a explotar Y yo se lo detoné Yo le llego al cielo Cuando le doy los keys Se le quito la gs Y le arro el pelo Así rompemos el hielo Tú rompo al hielo Y tranquila que yo hablo del ritgo Tú parta me tiene cieel Que soy yo el que de siempre le inciso Gracias por ver el video.